Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Ahora no quiero vivir sin ti, vivir sin ti. Ayer, hoy y siempre, Marizo, dándote gracias, Dios. Gracias. Sí, sí, un beso, sí, sí, un beso, sí, sí, un beso. Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? ¿Por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Quiero que me ibas a dejar, ¿verdad? Quiero que me ibas a dejar, quiero que me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? No quiero que me enseñes a olvidarme, no quiero que me enseñes a olvidarme de ti, olvidarme de ti. Y nos vamos arriba, arriba.